Hola catrinienses, hoy les traigo un caso misterioso del cual tenía bastante tiempo queriendo hablar de él. Este caso fue nombrado por los medios como el caso del niño en la caja. Este es el nombre dado a un pequeño no identificado de aproximadamente 3 a 7 años de edad, cuyo cuerpo desnudo y maltratado fue encontrado en una caja de cartón en Filadelfia el 25 de febrero de 1957. Su identidad hasta el día de hoy no ha sido descubierta y el caso permanece abierto. Ahora pasaremos a los hechos por orden cronológico. A finales de febrero de 1957 un joven que revisaba sus trampas para rata almizclera en el bosque de Fort Chase, Filadelfia encontró una vieja caja de cartón. Tras una investigación adicional encontró el cuerpo de un niño muerto. Horrorizado dejó la caja y el cuerpo allí y regresó a casa. Decidió no llamar a las autoridades pues temía que la policía le confiscara sus trampas ya que estas eran ilegales. Dos días después, el 23 de febrero de 1957, a primera hora de la tarde, un joven llamado Frederick Benonis se fue de excursión por el bosque de Suquehanna Road. Esta no fue una caminata totalmente inocente pues Benonis se abría camino por el bosque hacia la casa del buen pastor. Esta era una escuela para jóvenes con problemas de conducta. El estudiante estaba en el bosque espiando a las niñas en la escuela cuando él también llegó a la caja. La curiosidad de Benonis lo llevó a echar un vistazo al interior y se dio cuenta que de forma escalofriante la caja había sido utilizada como ataúd improvisado, pues en el interior se encontraba el cadáver de un niño. Frederick Benonis no reportó el descubrimiento de inmediato. El joven sabía que tendría que explicar por qué estaba en el bosque y debido a la vergüenza y el temor de lo que podría hacerle la policía, Benonis simplemente se marchó. Al día siguiente, Frederick Benonis le confesó a un sacerdote el hallazgo. El sacerdote imploró que el estudiante hiciera lo correcto e informara a la policía. Benonis hizo justamente eso, pero cambió un poco su historia. A la policía se le contó sobre cómo estaba persiguiendo a un conejo por el bosque cuando hizo el descubrimiento del cuerpo. La policía visitó el área que Frederick les había dicho donde la caja estaba ubicada. Los oficiales confirmaron el horrible reporte como cierto. Dentro de la caja, que una vez había contenido un moisés comprado a JCPenney, los oficiales encontraron el cadáver desnudo de un niño pequeño, parcialmente envuelto en una manta a cuadros de franela económica. Los detectives intentaron sin éxito identificar al pequeño, a quienes los medios de comunicación eventualmente llamaron el niño en la caja. El doctor Joseph Spellman realizó una autopsia en el niño. Spellman puso al niño en un lugar entre los 4 y 6 años de edad. El niño pequeño midió 41 pulgadas y pesó solo 30 libras, señalando que había evidencia de que el niño había sufrido malnutrición. El niño también tenía los ojos azules y el cabello rubio. Además de esto, Spellman notó que el cabello se había cortado de una manera no calificada y determinó que el cabello del niño había sido cortado recientemente, posiblemente después de la muerte, ya que grupos de pelo se aferraban aún a su cuerpo. Spellman también descubrió varias cicatrices quirúrgicas antiguas, incluida una cicatriz cerca de la incle, posiblemente debido a una operación de hernia. Otra cicatriz quirúrgica estaba en el lado izquierdo de su pecho y otra en forma de L en su barbilla. Spellman también notó que la víctima había recibido tratamiento ocular recientemente. Esto se debió al tinte que se descubrió en el ojo de la víctima, el cual se utilizaba para tratar problemas oculares. El informe del Dr. Spellman puso la causa de la muerte como un traumatismo craneal, posiblemente causado por un objeto contundente. El doctor también notó que el niño había sido víctima de una golpiza brutal. Esto se debió a la cantidad de hematomas recientes en el lado izquierdo de la cara y el cuerpo del niño. El último detalle notable del informe forense fue que la víctima presentaba signos de que también se había sumergido en agua poco antes o después de su muerte. Además, su esófago contenía un residuo marrón oscuro. Se cree que vómito poco antes de la muerte y no había señales de abuso sexual en su cuerpo. La policía tenía esperanzas al principio. Tomaron las huellas dactilares del niño y confiaban en que podrían identificarlo. Desafortunadamente, sus huellas no estaban en el sistema y nadie presentó información útil o lo reportó como desaparecido. La policía repasó la escena del crimen una y otra vez con al menos 270 reclutas de la academia de policía, quienes descubrieron una gorra masculina de pan azul, una bufanda de niño y un pañuelo blanco de hombre con la letra G bordada en una esquina. Pero nada los acercó más al asesino ni a la identidad de la víctima. Los detectives que trabajaban en el caso descubrieron que la caja en la que se encontró al pobre chico se vendió en una tienda de JCPenny. Esta comenzó como una caja que contenía una cuna. La tienda no mantuvo registros de quién había comprado las cunas, ya que en el momento tenían una póliza de efectivo solamente. Sin embargo, los investigadores lograron rastrear 11 de las 12 cunas que había vendido la tienda. La caja fue analizada por técnicos del FBI. Desafortunadamente, la policía no tuvo suerte ya que no se pudieron recuperar huellas útiles. La gorra azul, localizada cerca del descubrimiento del niño en la caja, también fue rastreada. La gorra tenía una etiqueta en el interior, lo que daba a la policía la esperanza de otra pista. Los oficiales visitaron Robbins Van Egel Head & Camp Company. Hannah Robbins, la dueña de la tienda, informó a los investigadores que era una de las 12 gorras, y aún mejor, Hannah Robbins recordaba exactamente esa gorra. Esta había sido vendida con una correa de cuero. La persona que la compró había regresado un rato después para que le cosieran otra correa. Hannah Robbins recordó que el hombre tenía unos 20 años y tenía el pelo rubio. La policía le mostró a Hannah una foto del niño en la caja. Hannah dijo que había un parecido con el hombre que compró la gorra y el niño. Lamentablemente, no se registró ningún nombre o dirección, y por lo tanto, la policía no tenía nada que pudieran usar para identificar a esta persona o a la víctima. Entonces, los investigadores se enfocaron en la manta encontrada que envolvía al niño. La manta había sido cortada en dos partes. Una medía aproximadamente 33 por 76 pulgadas y la otra 31 por 55, y además faltaba una sección de la manta. La manta fue enviada para su análisis por la policía. Una vez más, lamentablemente, esto no les dio los resultados que la policía esperaba. Pero descubrieron que la manta fue hecha originalmente en uno de dos lugares. Granby, Quebec, era una opción y la otra era Suananoa, en Carolina del Norte. Pronto se descubrió, sin embargo, que las mantas fueron producidas en masa y distribuidas, así que para la policía era casi imposible rastrear la tienda donde se había comprado la manta. En 1957, los departamentos de policía no se comunicaban ampliamente, sino que mantenían los casos principalmente locales. Además, si bien este caso atrajo la atención masiva de los medios, la investigación se limitó a Filadelfia y el Valle de Delaware. La policía decidió que revelarían una imagen del niño para tratar de obtener una identidad. El investigador de Filadelfia inundó el área con volantes con la imagen del niño y también incluyó en la factura de electricidad y gas para cada residente. La policía distribuyó una fotografía post-mortem del niño completamente vestido y sentado, esperando que esto llevara a alguien a reconocerlo. La policía estaba desesperada por obtener una identificación del niño que fue asesinado en el bosque. El departamento incluso envió más de 10.000 folletos a otros departamentos en Nueva Jersey y Pensilvania con la esperanza de obtener alguna ventaja. En total, se circularon unos 300.000 folletos. Sorprendentemente, las autoridades todavía no pudieron ponerle un nombre a la víctima. Unos cinco meses después del descubrimiento desgarrador del niño asesinado, fue puesto a descansar. Enterrado en el campo de alfareros, el niño en la caja recibió la única lápida como desconocido en el cementerio. Los oficiales que trabajaban en el caso recolectaron dinero para realizar la compra. La inscripción de la lápida dice, Padre Celestial, bendice a este niño desconocido. El niño en la caja fue enterrado en el cementerio de Ivy Hill en Filadelfia. El terreno donde descansa fue donado por el cementerio. El hijo del hombre que enterró al niño en 1957 pagó el ataúd, el funeral y la lápida. La tumba tiene muchos visitantes y a menudo está rodeada de juguetes y flores que quedan en la memoria de un niño sin nombre. El campo donde se colocó al niño en la caja para descansar seguiría siendo su lugar de descanso hasta 1998. Ese año, los investigadores exhumaron el cuerpo con la esperanza de extraer ADN. Un primer intento el 4 de noviembre de 1998 no tuvo éxito. El perfil de ADN no era lo suficientemente fuerte como para ser usado para compararlo con parientes potenciales. Se hizo otro intento en el 2000, pero nuevamente fracasó. En abril de 2001, los investigadores finalmente lograron extraer algo de ADN utilizable de los dientes del niño. A pesar del tiempo que ha transcurrido, los investigadores esperan que esto todavía pueda conducir a la eventual identificación de la pequeña víctima. Las autoridades tenían solo un puñado de pistas. Al principio pensaron que Frederick Benonis, el estudiante universitario que informó haber encontrado al niño, podría ser el culpable. Este fue interrogado y finalmente fue absuelto después de pasar con éxito la prueba del detector de mentiras. En 2002, una psiquiatra de Ohio se puso en contacto con los investigadores y dijo que su cliente tenía información que deseaba compartir. El cliente originalmente le había contado su historia a su psiquiatra unos 13 años antes, en 1989, pero no estaba dispuesto a presentarla a la policía hasta ahora. La cliente sería conocida como Marta o M. afirmó que su madre le había comprado el niño a sus padres en 1954. Ella lo llamó Jonathan y regularmente abusó de él, tanto física como sexualmente. El niño no podía hablar y también estaba mentalmente discapacitado. La madre de M. lo mantuvo en el sótano durante dos años y medio. Una noche, durante la cena, el niño vomitó su comida, frijoles al horno, y la madre de M. se enfureció por él y le dio una fuerte golpiza. Esta había tomado su cabeza y la golpeó contra el suelo hasta que quedó semi inconsciente. Luego se le dio un baño para limpiarlo, durante el cual murió. El detective Tom Agustin, junto con los miembros de la sociedad B2CQ, la cual era una sociedad de policías y detectives retirados, William Kelly y Joseph McGillen visitaron a M. en Cincinnati. En más de tres horas de conversación con M. ella contó su historia completa. M. se crió en Lower Merion, una zona acomodada de Filadelfia. Su madre era bibliotecaria y su padre profesor de ciencias. M. declaró que su madre con frecuencia la sometía a actos de abuso sexual. Cuando M. tenía 10 años, dice que su madre la llevó a una casa a la cual ella no conocía. En la casa, la madre de M. entregó un sobre a cambio de un joven de aspecto frágil. La madre de M. le dijo que el niño no podía hablar y que estaba mentalmente discapacitado. La madre de M. le dijo que el niño se llamaba Jonathan, aunque no tenía idea de si ese era su nombre de nacimiento o no. Durante los próximos dos años, Jonathan fue tratado horriblemente. El niño se mantuvo escondido en el sótano. Usaba un desagüe en el piso como inodoro y una caja vacía entre los contenedores de carbón como su cama. El mundo exterior ni siquiera sabría que Jonathan existía, ya que no se le permitía salir y se escondía cada vez que alguien hacía una visita. Desgraciadamente, el niño también fue golpeado y abusado sexualmente por la madre de M. En la noche del atroz asesinato, M. recordó cómo su madre había cortado el pelo del niño en un intento por ocultar su identidad. Luego, la pareja envolvió el cuerpo desnudo de la trágica víctima en una vieja manta y lo puso en el maletero del automóvil. La madre condujo en busca de un buen lugar para deshacerse del cuerpo y finalmente cruzó la calle su quejana. En este punto, M. declaró que un conductor que pasaba se detuvo. Un hombre salió de su auto y preguntó si tenían problemas con su vehículo. M. y su madre ignoraron al hombre, asegurándose de bloquear cualquier vista de su matrícula. Eventualmente, el hombre tomó la insinuación no tan sutil y se alejó. Después de que el hombre se alejó, M. y su madre sacaron a Jonathan de la cajuela del auto. Había una gran caja de cartón cerca de donde la madre había elegido tirar el cuerpo. Ambas pusieron el cadáver dentro y se marcharon. Los detalles encajaban. El niño tenía las manos y los pies arrugados y el forense dijo que el estómago del niño contenía frijoles. Su cabello había sido cortado al azar, probablemente después de la muerte. Un testigo masculino que se había presentado en 1957 afirmó que había una caja vacía en el área donde se detuvo para ayudar a una mujer con su auto. La historia del automovilista que pasa es una de las más interesantes de las que cuenta M., ya que coincide con la de un testigo anónimo de 1957. Lo que lo hace más interesante es que la declaración se mantuvo confidencial. Entonces, ¿cómo lo sabría M? Todo lo que M. había dicho a los investigadores parecía altamente plausible. Teniendo esto en cuenta, el detective Agustín y sus colegas investigadores decidieron lanzar un intenso seguimiento de la historia de M. Pero los investigadores no pudieron corroborar su historia. No solo M. tenía antecedentes de enfermedad mental, sino que los vecinos que tuvieron acceso a su hogar durante el periodo del tiempo establecido negaron que alguna vez hubiera habido un niño que viviera allí. Desestimaron las afirmaciones de M. diciendo que eran ridículas. Los investigadores de la policía de Filadelfia pasaron seis meses tratando de verificar las reclamaciones de M. Desafortunadamente, la policía no pudo hacerlo. A pesar de no dejar ningún cabo suelto, los investigadores no pudieron corroborar ninguna de las alegaciones formuladas por M. El 31 de octubre de 1955 en Long Island, Nueva York, Stephen Craig Damon, hijo de un aviador, fue secuestrado fuera de un supermercado. Stephen tenía apenas 34 meses de edad. Stephen Damon se ajustó a la edad del niño en la caja y compartió varias similitudes en su apariencia. Los investigadores opinaron que existía la posibilidad de que los niños fueran la misma persona y así lo investigaron más a fondo. La policía envió copias de la huella del niño desconocido de América para ser analizado y comparado. Los investigadores también compararon los registros médicos y las radiografías del niño fallecido, pero después de muchas pruebas no se encontraron coincidencias. Se determinó que Stephen Damon no era el niño en la caja. La desaparición de Stephen nunca se resolvió, por lo que en 2003 la policía volvió a examinar el caso. Los investigadores no encontraron nada para decir que la investigación original llegó a la conclusión errónea. Sin embargo, la policía tenía una cosa más que probar para demostrarlo de una vez por todas. Y debido a los avances de la tecnología de ADN, la policía pudo probar su ADN con el del niño en la caja. La prueba demostró que Stephen Damon no era él. En 1960, un empleado de la oficina del médico forense llamado Remington Bristow comenzó su propia investigación sobre el misterio del niño en la caja. Bristow se puso en contacto con una psíquica con sede en Nueva Jersey llamada Florence Sternfeld. Bristow visitó a la psíquica en su casa de Nueva Jersey, llevando consigo dos grapas de la caja de Jace y Penny donde encontraron al niño. Florence le dijo a Bristow que buscara una casa grande que contuviera una cabaña de troncos dentro de sus instalaciones. Después de buscar en el área de Fox Chase, Bristow finalmente localizó una casa que coincidía con la descripción. La casa que Bristow encontró pertenecía a Arthur y Catherine Nicoletti. La hija de Catherine de un matrimonio anterior, Anne-Marie, también vivía en la casa. La pareja dirigía la casa como hogar de acogida para niños y niñas del estado. Durante la investigación policial original, en 1957, los oficiales observaron el hogar de acogida. Lo encontraron en el momento que la familia tenía a su cargo a tres chicos y cinco chicas. La policía no encontró nada extraño ni ninguna razón para sospechar que los Nicoletti estuvieron involucrados en el asesinato del pequeño en ese momento. Remington Bristow llevó a la psíquica Florence al sitio donde se descubrió al desafortunado niño. La psíquica afirmó que nunca había estado en Filadelfia, así que al ver a Florence dirigiéndolos directamente al hogar de acogida, Bristow estaba más convencido que nunca. Al año siguiente, en 1961, los Nicoletti tomaron la decisión de abandonar el negocio de cuidado y crianza y mudarse. Bristow aprovechó la oportunidad de la venta de la casa para ver la finca por sí mismo. Bristow afirmó que la casa aún tenía mantas en el tendedero y que tenían una sorprendente similitud con la que se encontraba en el ataúd improvisado de la víctima. Bristow también descubrió una cuna que creía que era idéntica a las vendidas por J.C. Penney. Bristow estaba convencido de que los Nicoletti estaban involucrados, así que teorizó que el niño era el hijo de la hijastra Anne-Marie y de Arthur Nicoletti. Bristow cree que la muerte bien pudo haber sido el resultado de un accidente y que luego lo encubrieron. Sin embargo, la policía no encontró nada con lo que pudieran relacionar al niño y a los Nicoletti. Toda la evidencia que Bristow tenía era meramente circunstancial. A lo largo de los años, Bristow mantuvo con firmeza su teoría sobre los Nicoletti. Y también, a lo largo de los años, intentó que la policía los volviera a investigar, pero sus intentos fracasaron. Bristow llegó incluso a ponerse en contacto con Arthur Nicoletti y le pidió que tomara la prueba del detector de mentiras. Arthur obviamente declinó. En 1989, Bristow tenía una nueva esperanza. Mientras revisaba viejos registros policiales, descubrió que la policía nunca había entrevistado al médico utilizado por el hogar de acogida. Bristow descubrió que el doctor ya había muerto. Rastreó a la esposa del médico esperando encontrar algo entre los registros médicos que había guardado. Desafortunadamente, la esposa le explicó a Bristow que ella había quemado los archivos algunos años después de la muerte de su marido. Cuatro años después, en 1993, el mismo Reginald Bristow dejaría este mundo. Hasta el día en que murió, Reginald nunca dudó de que la familia de acogida hubiera estado involucrada en los trágicos eventos que terminaron con la muerte del niño en la caja. En 1998 se reabrió la investigación del caso y al detective Tom Agustín se le pidió que siguiera y reinvestigara al líder del hogar de acogida y viera si había algo. El detective fue a entrevistar a Arthur Nicoletti y a Anne-Marie. Anne-Marie en este punto ya no era la hijastra de Arthur, ahora era su esposa después del fallecimiento de su madre Katherine. La pareja fue entrevistada por el detective Agustín y varios miembros de la sociedad BDCQ. Durante la entrevista se dio suficiente información que dejó al detective Agustín con la firme convicción de que la familia de acogida no tenía participación en el caso de asesinato. Más tarde, el ADN también demostró que Anne no era la madre del niño fallecido. La investigación de la familia Nicoletti se consideró cerrada y no se justificó ninguna otra investigación hacia ellos. En 1961 los investigadores de Filadelfia interrogaron a Kenneth Dudley y a su esposa Irene para determinar si el niño había sido uno de los 10 hijos de la pareja de mediana edad. El señor Dudley era un trabajador itinerante del carnaval por lo que toda la familia viajaba por la costa este mientras buscaba trabajo. Sin embargo, los Dudley llamaron la atención de los oficiales de la ley cuando uno de sus hijos, Carol Anne, de 7 años murió como resultado de la negligencia, la desnutrición y la exposición. En lugar de enterrar el cuerpo de su pequeña hija en un cementerio, la pareja la envolvió en una manta y la colocó en una área boscosa de Virginia. Las autoridades se enteraron de que siete de los diez hijos conocidos de Dudley habían muerto como resultado de la desnutrición y el abandono, y ninguno recibió los entierros adecuados, lo que hizo que los investigadores de Filadelfia sospecharan que el niño en la caja era uno de sus hijos. Sin embargo, después de interrogar a los Dudley e investigar sus movimientos en 1957, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Filadelfia, determinaron que los padres negligentes no estaban conectados a el niño en la caja. Ahora pasaremos a las teorías. Años después de que la policía descubriera el cuerpo del niño, el experto en huellas dactilares Bill Kelly teorizó que el niño podría haber sido uno de los muchos refugiados húngaros que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950. Kelly desarrolló esta teoría después de ver un artículo en un periódico publicado en 1956. El año anterior al descubrimiento, había muchas personas que se habían trasladado recientemente a los Estados Unidos desde Hungría. Una foto de los refugiados húngaros acompañó el artículo y uno de los inmigrantes en la foto se veía muy similar al niño en la caja. Kelly siguió esta teoría basándose en que la policía no pudo identificar al niño y no hubo registros de su existencia debido a su estatus como inmigrante reciente. Sin embargo, después de pasar por más de 11.000 fotos de pasaportes, Kelly rastreó al niño húngaro del artículo en 1956 y se enteró de que el niño estaba vivo y bien y que vivía con su familia en Carolina del Norte. Otra teoría fue la del artista forense Frank Bender. Desarrolló la teoría de que la víctima podría haber sido criado como una niña. El corte de pelo no profesional del niño que parecía haberse realizado apresuradamente fue la base para su especulación, así como la apariencia de las cejas que creía habían sido perfiladas. Más tarde, Bender publicó un boceto del niño no identificado con cabello largo que refleja las cebras que se encontraron en el cuerpo. Como última teoría tenemos la del 2016. Dos escritores, uno de Los Ángeles, California, Jim Hoffman y el otro de Nueva Jersey, Luis Romano, explicaron que creían haber descubierto una identidad potencial en Memphis, Tennessee y solicitaron que se comprobara el ADN entre los miembros de esa familia y el niño. En octubre del 2017 se confirmó que el hombre de Memphis y el niño de Fort Chase que se encontró en la caja estaban definitivamente emparentados. En agosto del 2018, Barbara Rivender reveló que se ha intentado identificar al niño en la caja utilizando las técnicas de ADN que utilizó para descubrir al asesino de Golden State, The Original Night Stalker. En cuanto a quién fue el responsable, es muy probable que nunca lo descubramos. Incluso si el asesino o los asesinos fueran revelados, es probable que ya hayan muerto. Es perturbador pensar que alguien se salió con la suya con un acto tan atroz, pero en este caso trágicamente es lo que parece haber sucedido. Me gustaría saber su opinión o teorías abajo en los comentarios. Díganme si les gustaría que trajera al canal más casos misteriosos como este. Soy Katrina Crow y nos veremos en el próximo video. Si ya estás suscrito al canal, dale clic a la campanita. Así recibirás una notificación cada que suba un nuevo video y serás de los primeros en verlos y comentar. Puedes seguirme también en mis redes sociales, el link está en la descripción de este video. Y ahora los saluditos para quienes comentaron mi video anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!